Salta de trastornos ¿Qué viste? Con el jugo Una lechusita Hermosa. Sí, re linda, hermosa. Ay, las plumitas al aire. Sí, divina. Estamos en el lago Puyén, uno de los lagos de la comarca andina del paralelo 42. Vamos a recorrer estos senderos. Nos vamos a adentrar por los caminos que ofrece este lugar. Lo que sería La Condorera o hacia Bahía Las Percas. La Condorera tiene la ventaja de poder ver todo el lago desde arriba y quizás avistar un cóndor. Y Bahía Las Percas es una de las bahías más lindas que tiene la comarca andina. Y además, cerca de Bahía Las Percas hay un monasterio abandonado. Podríamos ir a descubrirlo. En el transcurso del camino vamos a decidir qué sector ir. Vamos a ver si vamos hacia lo que sería La Condorera o hacia lo que sería Bahía Las Percas. Bueno, estamos en el lago Puyén, uno... ¿Cómo estás con el estado, no? Bueno, estamos al lado de un maki. Un maki para un patagónico y sobre todo para la comarca andina es parte de nuestra infancia. Cuando éramos chicos salíamos al monte y cosechábamos maki y comíamos. Y el maki tiene este color medio violeta que te mancha. Entonces cuando éramos pibitos teníamos toda la boca violeta porque vivíamos comiendo maki. Es un fruto que tiene una propiedad antioxidante muy alta. Así que es muy beneficioso para la salud y es un fruto nativo. Es un fruto de la Patagonia. Bueno, estamos en el camino a Bahía Las Percas. Ahora vamos a llegar a Bahía Desafío. Luego el camino sigue hasta Bahía Las Percas y se bifurca un poquito antes hacia La Condorera. Vamos a ver ahí a decidir a qué camino ir. Ahí abajo está Bahía Desafío y después tenemos que continuar un poco el camino. Vamos a intentar tener la intersección de los dos caminos, ¿viste? Bueno, llegamos a Bahía El Desafío. Bahía El Desafío 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 Tenemos a Roque. Estamos nadando en el Lago Puyén en este momento. Ahí lo tenemos a Roque. ¡Roque! Viene pero una tarde fabulosa. Roque viene en plena nadada. Está increíble. Está muy buena el agua, está como liviana el agua, es un desafío ¿no? En Bahía El Desafío es un desafío. No, está el agua helada. No, está divina. Un poquito de viento, un agua paradisíaca si las hay, agua única. Estamos en Bahía Desafío, un poquito más adelante ya sigue el camino para Bahía Las Percas. Bueno, acabamos de salir de lo que sería Bahía El Desafío y llegamos a un cartel que nos muestra la bifurcación hacia lo que sería la Condorera para arriba y siguiendo la costa del lago hacia Bahía Las Percas. Decidimos ir hacia Bahía Las Percas ya que hace mucho calor y estaría bueno ir bordeando el lago y estar cerca del agua. Otro día vamos a ir hacia la Condorera cuando esté más nublado porque es subir y hay muy pocos árboles. Lo ideal ahora es llegar a Bahía Las Percas, descansar un poco, comer ahí y después continuar a ver si podemos llegar a lo que sería el Monasterio Abandonado. ¡Gracias! 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 Bueno llegamos al cruce del arroyo, está soplando el viento con todo, vamos a cruzar este arroyo de montaña. Bueno estoy cruzando el arroyo, a ver como viene esto, es el territorio seguro para mis pies. Acá viene el arroyo, hay que cruzar si o si este arroyo, ahí lo tenemos al Roque. Y ya estamos a media hora de Bahía Las Percas. Podemos ver alevinos acá, tenemos alevinos, pequeños alevinos de trucha. ¿La ves? Está ahí mirá. Bueno ahí viene el Roque, mucho viento, se siente el viento. Un momentito. Para que lado tenemos el lago. Bueno llegamos a Bahía Las Percas. Bienvenido a Bahía Las Percas, regrese con sus residuos. Bueno vamos a conocer este lugar. Bueno llegamos a Bahía Las Percas, un lugar soñado. Curiosamente este es uno de los peces más bravos que hay, un pez que se está extinguiendo. Bahía Las Percas, un nombre curioso para un lugar tan hermoso. Arroyo La Percas cuando la Percas cuando la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un lugar que no se puede creer la energía que tiene, el agua cristalina. Hemos dado con el último lugar de Bahía Las Percas. Encontramos refugio en aquella esquina. Venimos caminando por este sector antes de entrar a lo que sería el monasterio abandonado. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos a Bahía Las Percas, recorrimos un poco ese sector. Luego nos fuimos hacia otro sector que denominamos el remanso de las plumas, porque había un montón de plumas en el suelo. Y ahora estamos yendo a lo que sería el monasterio abandonado. Estamos camino a ese sector. Vamos a ver qué misterio nos depara ese destino. Bueno, venimos saliendo de lo que es Bahía Las Percas. Vamos a ir a lo que sería las ruinas de un monasterio abandonado. Vamos a ver si lo encontramos. Queda muy poco, se dice, pero es una historia sobre un grupo de monjes que vinieron del otro lado de Lepuyen a armar un monasterio. Y hoy solo quedan las ruinas. Vamos a conocer y a ver un poquito de esta historia. Bueno, vamos en la delantera con Roque. Atrás vienen Flor y Shanti, compañeros de aventura también. Nos tiramos a nadar, a descansar y ahora vamos llegando, se supone, al objetivo. Bueno, estamos por el camino lo que es el monasterio abandonado. Es un frondoso bosque de ciprés. Hay un par de maquis, algunos radales. Viene bastante cuesta arriba, se supone que está cerca. Es un lugar cercano, está bastante frondoso. Es un camino medianamente marcado, no está tan 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 marcado, pero vamos a ver si lo encontramos. Dicen que está bastante fácil el acceso y que solo queda poco, poco de lo que fuese con un monasterio. Dicen que está cerca. Flor, veníamos caminando. ¿Qué encontramos en este momento? Veníamos caminando ahí por el remanso de las plumas y encontramos esta de, no sé cuánto, porque esto lo hace un litro. Una pluma de cóndor. Una pluma de cóndor. Tremendo. ¿Dónde la encontraste? Pasaba por agua, en la orilla del agua. En la orilla del agua. Claro. Es como que se le salieron algunos litros. Bueno, viene toda su vida por este sector, es toda su vida. Se supondría que tendríamos que estar llegando hacia lo que sería el monasterio abandonado. Bueno, llegamos a lo que pareciera una construcción que estuvo hace un tiempo acá. Vamos a ver si por acá es el monasterio abandonado. Esta construcción es como una especie de lugar que está al borde del acantilado. Tenemos unas escaleras. No sabemos muy bien qué es. Tengan en cuenta que estamos casi en el medio de la nada. Ahí está Anzanti, esta flor. Es como una especie de bunker, si se quiere. Vamos a subir. Claro, hay como una especie de vista. Acercate si quieres roque. Sí, es como una especie de torre. Podemos verlo. No sabemos muy bien para mí qué es una torre. Bueno, estamos arriba de esta torre. Si se puede ver. Es como una especie de mirador que hicieron. Llegamos a esta parte. No sabemos si esto formaba parte del monasterio o si es una construcción posterior. Encontramos acá que está al borde del lago como una especie de mirador. Tiene apenas una ventana donde se puede ver. Ahí está Flor, justamente. Una pequeña ventana. Teniendo el lago de frente. Increíble, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esto. Acá me hago un montón de preguntas. Digo, teniendo un lago de frente. Enorme, hermoso. ¿Por qué hicieron dos pequeñas ventanas, no? Nunca un ventanal grande, ¿no? Acá hay una especie de biblioteca que está vacía. No sé si es la lógica. No sé si es la lógica. Allá están los chicos. No sé si es la lógica de un lugar de retiro para monjes. Pero evidentemente algo tiene que ver esto con eso. No se sabe muy bien si esto es posterior o anterior, pero tiene una lógica de retiro, de lugar pequeño. Sin demasiada luz, porque la verdad que es increíble. Es una pared de concreto, con básicamente dos pequeñas ventanas. Tienen como la biblioteca esa que... ¿Para una oración? Sí, pareciera un lugar de oración, ¿no? Tienen como esas bibliotecas ahí y esas pequeñas dos ventanas, ¿no? Bueno, lo que es increíble que ese lugar de especie de retiro esté metido en este paisaje, ¿no? Un paisaje increíble. Y ese pequeño cuarto con paredes de concreto muy gruesas, una platea enorme, con dos pequeñas ventanas y una especie de estantería para la lectura. Y ese pequeño cuarto con paredes de concreto. Y ese pequeño cuarto con paredes de concreto. Bueno, acá están los cimientos de lo que fue alguna vez este monasterio abandonado. Este monasterio perteneció alguna vez a las tierras de lo que era la familia Benzano, quienes donaron estas tierras a este grupo de monjes que vinieron a hacer esta especie de monasterio, de retiro, y estuvieron un tiempo. Piensen en esa época donde, si hoy cuesta dos o tres horas llegar acá a pie, es la única forma de llegar, o en lancha. Piensen en esa época donde había menos caminos. Y vivían acá. Lo que no se sabe es qué pasó con ellos. Qué es lo que sucedió, por qué se fueron, cómo es que abandonaron este grupo de monjes, esta zona. Dejaron todo y se fueron. Luego, con el tiempo, esto fue derrumbándose y quedan estos cimientos. Es un misterio que tiene la Comarca Andina. ¿Qué pasó con los monjes del monasterio abandonado? Bueno, no se sabe mucho al respecto. Hoy en día llegamos acá también, por la lengua popular, porque hay gente que nos dijo, vayan al monasterio abandonado, que está cerca de ahí a las percas, ahí en Epuyén. Y hace bastante tiempo que está abandonado. Yo me acuerdo que era chico y se hablaba del monasterio abandonado. Así que, no se sabe mucho, pero realmente, creo que es uno de los misterios que tiene la Comarca Andina con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Es un mito popular casi. Bueno, acá hay más ruinas. Se ve que acá hubo más construcción de lo que fue este monasterio, que algún día estuvo. Esta zona de rocas también era de los monjes. Ahí tenemos un pedazo de palo, estructura. Es una zona de roca en el medio del bosque. Como si fueran una especie de mausoleos, o no sé, de criptas, de tumbas. Están metidas acá. Este sector era todo de los monjes. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda en si así no se puede dar. Lo que está afuera es el final. Lo que está afuera es el final. Yo no por ti, tú no por mí por dentro rugirás. De tanta piedra quebradiza. Vino a caer lo imposible de nuevo por roder. Para que no lo pases. Y si está no te despierto, tú, pa' cuando llegue la mitad, Él le dirá todo lo cierto. su amor entero siempre llegará. Oh, 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 oh. De tanta carne sin masticar, lluvia rubí, Se quedan si así no se puede dar Lo que está afuera es el final Yo no por ti Tú no por mí, por dentro rugirás Y si estamos despiertos Pa' cuando llegue a la mitad